¿El presunto impostor que también tenía problemas auditivos? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Y es que cada día surgen más aportaciones, pruebas, evidencias, testimonios de personas que señalan que Antonio Pedro fue Pedro Infante. A pesar de que también hay una gran cantidad de opositores, de personas que señalan lo contrario, evidentemente nosotros no tratamos de convencer a nadie. Simple y sencillamente estamos viendo, analizando cada uno de los elementos de este personaje Antonio Pedro y dándonos, nosotros mismos amigos, nos llevamos la sorpresa cada vez más. Cada vez que hacemos un video, cada vez que observamos algún detallito, cada vez que vemos alguna evidencia, cada vez que podemos, amigos, nos llevamos una gran sorpresa. Porque cada vez más y más nos convencemos de que Antonio Pedro fue Pedro Infante. ¿Y por qué el título del video, amigos? ¿Por qué el título del video, el presunto impostor que también tenía problemas auditivos? Bueno, pues, el presunto impostor, porque así lo tildan muchos amigos como un impostor. Y señalan que no es Pedro Infante y que son coincidencias todas las características que compartía con Pedro Infante. Y pues, ¿por qué eso de problemas auditivos? Pues lo vamos a ver en un momento más, amigos. Y es que tú, tu amigo o amiga, recordarás que Antonio Pedro, amigos, no escuchaba bien. No entraba bien en las canciones. Y esto fue uno de los elementos con los cuales, con el cual muchos lo comenzaron a atacar. Es que no canta bien. Es que no se puede comparar con Pedro Infante porque canta feo. Es que el mariachi no van a la par, Antonio Pedro, cantando a la par con el mariachi. Es que Antonio Pedro no entra en el momento adecuado. Es que no sabe cantar. Es que no tiene esa experiencia musical que sí tenía Pedro Infante. Tal vez razones creíbles en el sentido de que pudieran ser lógicas en el caso de que efectivamente fuese un impostor. Sin embargo, amigos, hay algunos elementos que debemos rescatar. Pero antes de eso, mira, vamos a poner un breve video de lo que te estamos diciendo. De cómo efectivamente Antonio Pedro, uno percataba rápidamente de que tenía algún problema de sordera. Mira, vamos a ver este sencillo video. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a yo esos ojitos sabrán quién es. Mira, aquí puedes observar cómo ya Antonio Pedro comienza a señalar que no escucha. Que no escucha el sonido del micrófono. Y esto, amigos, es muy común en muchos videos de Antonio Pedro. El verlo señalando que no se escucha. Que no se escucha el micrófono. Esto... Vamos a seguir, mira. Mira, incluso aquí busca al conductor del programa, porque era un programa de TV Azteca. Busca al conductor del programa para ver si lo ve por algún lugar. Para que le hagan caso, porque él no escucha el sonido de su voz. Por ella no existe pena que no consuelve. Mirándole su carita, yo miro a Dios. Y bueno, mira, a pesar inclusive de estar en un programa en vivo, él le vale. Él señala una y otra vez que el micrófono que no escucha su voz. Que no tiene volumen. Pudiera ser el caso de que así hubiese sido. Sin embargo, como te comento, esta es una característica muy común en Antonio Pedro. Es decir, no ir a la par con el mariachi. Es decir, no cantar... Este... Demostrar cierta sordera. Y aquí vamos con todo esto, amigo, amiga. Bueno, pues que es un elemento, amigos, que lo une con Pedro Infante. Sí, 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 ya sé lo que vas a decir. Pero es un elemento más que lo une. No solamente lo une en sus cicatrices en la frente. No solamente lo une su cicatriz en la barbilla. Sus orejas, sus ojos iguales, sus manos, su cuerpo, su forma de hablar, su forma de caminar, su dislexia, su forma de expresarse, sus canciones, sus amistades. Una historia muy misteriosa. No solamente lo une todo eso, sino que ahora nos damos cuenta de que también lo une, pues, una probable sordera. Y como que lo une, ¿qué tiene que ver esto con Pedro Infante? Amigo, amiga, tú debes recordar, amigo, amiga que nos estás viendo en estos momentos, en este videoprograma, tú debes recordar que el origen de esta sordera, pueden ser varios, ¿no? Pudiese ser efectivamente la vejez, ya era una persona, un adulto mayor. Aunque también pudiera ser, amigos, una sordera provocada, dicen algunos, por alguna probable golpiza que se le pudo haber propinado, según la teoría conspirativa de Antonio Pedro Infante, como Pedro Infante. Según los que apoyan esa teoría, Pedro Infante fue golpeado brutalmente. Tal vez esto le trajo estas laceraciones en su aparato, en su escucha, en su oído. Pero también existe otra hipótesis que resulta mucho más creíble, por lo menos para nosotros mucho más creíble. ¿Y sabes cuál es, amigo, amiga? La hipótesis de que Antonio Pedro comparte esta también característica con Pedro Infante, porque Pedro Infante, amigo o amiga, también tenía problemas de sordera. Así es. Y fue, amigo o amiga, en el segundo accidente que tuvo el ídolo de México, que ocurrió, si tú recuerdas, ocurrió el 22 de mayo del año 1949, en Zitácuaro, Michoacán, cuando piloteaba una avioneta tipo Cessna T-50 que provenía de Acapulco. En aquella ocasión, como tú bien sabes, iba acompañado de Lupita Torrentera, su pareja sentimental en ese momento. Como resultado del accidente, amigos, Infante sufrió una severa lesión en la cabeza, desde la parte media de la frente hasta la oreja izquierda, incluso, y aquí la parte importante, incluso, como señala el periódico Excelsior, incluso, perdió la audición en un oído. Perdió la audición en un oído. ¿Sí? Ya nos vamos acercando a esto que estamos tratando de desenmarañar. ¿Sí? Como resultado de esto, amigos, fue intervenido de manera quirúrgica, a fin de colocarle una placa de un metal, una placa metálica en su frente, misma que sirvió para identificar su cadáver el día en que perdió la vida. Su rostro cambió, se tuvo que confeccionar un bisoñé para que siguiera trabajando, pues tenía varias películas en proyecto, y fue en ese tiempo que, aparte, pues su vida amorosa quedó al descubierto de manera pública. Después del accidente, se convirtió en un hombre muy deportista, ya que los médicos le diagnosticaron diabetes, por lo que todos los días se ejercitaba bastante, remaba en el bosque de Chapultepec, tenía su gimnasio propio, en su casa de Cuajimalpa, entre otros. Entonces surge aquí la pregunta, ¿esta característica de Pedro Infante con sordera motivo de un accidente, y que probablemente pueda tener Antonio Pedro por sus presentaciones, donde se evidencia claramente que no entra bien, que no canta bien, me refiero al momento de entrar en las canciones, que tiene problemas para escuchar su propia voz, o sea, evidentemente, hay una cuestión que comparten, ¿sí? Y la pregunta es, ¿la sordera, amigos, amigas, provino de aquí? ¿La sordera de Antonio Pedro es producto de un avionazo? Creo que evidentemente es un asunto que pues nos llama mucho la atención, que nos deja pensando, que nos llena de muchas interrogantes, pero creemos que es un elemento, amigos, que bien pudiera ser real. Y una coincidencia más, como te señalo, es una coincidencia más de las muchas coincidencias que tiene Antonio Pedro y Pedro Infante. Y bueno, amigos, pues ahí los dejo con esa tarea. ¿Tú crees que Antonio Pedro y Pedro Infante son la misma persona? ¿Crees que poseían esta característica en común? ¿Crees que Antonio Pedro tenía problemas de sordera? ¿Crees que esa sordera era la misma sordera de Pedro Infante? Déjanos tus comentarios. Y bueno, pues también mandamos un saludo para Narciso Castro, para Elena Medina, para Marta Alicia Dávila, Lizanien, Santana, Pedro Bastidas, María Cuevas, Guadalupe López, Raúl Ramos, JLGB, este, Gloria Miranda Ojeda Miranda, Daniel Salas, Kenny, Rosé, Rosiu, Daniel Salas, Jorge Moncada, José Luis Bajaña, por sus comentarios recientes en nuestro video anterior. Y bueno, pues si no te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido. No sin antes recordarles que... El misterio está... ¡A la vuelta de la esquina! Bye.